El Mundo del Vino Su color. Su color es algo increíble. Un color que difícilmente se repite en la naturaleza. Lo denominamos color cardinalicio, que recuerda el color de las túnicas de aroma. El nariz. Frutas rojas, frutillos del bosque, muy muy bien maduradas. Pasa con ecos reminiscentes a frutas negras, ciruelas, pasas. En boca es una explosión, es un abanico, unas terrazas de colores, de sabores. Increíble. Vino quemarida perfectamente con cualquier tipo de legumbre. Carnes. A una temperatura consideramos entre los 10 y 12 grados de temperatura. Un placer para los sentidos. Disfrutarlo. Un placer para los sentidos. Gracias por ver el video.